Estamos de vuelta mi gente con otro video, vamos a identificar cuál es el primario y el secundario de un transformador Bueno, cuál es la salida y la entrada Acá vemos que este transformador tiene tres cables y del otro lado tiene dos cables Y esta tiene dos cables de un lado y dos cables del otro lado Y cómo podemos saber cuál es el primario y el secundario Bueno, lo que vamos a necesitar sería un multímetro Esta fuente es de 9.5 voltios, creo que se puede ver un poco, ahí donde lo dice Primero lo vamos a hacer con este transformador Este transformador es de un UPS y vamos a poner el multímetro en la escala de ohmio Lo vamos a poner en 200 ohmio, como están viendo acá Y vamos a medir el ohmiaje entre azul y negro A ver qué valor nos arroja Esta es la manera que podemos identificar los cables Así que vemos que azul y negro nos da 5.6 ohmio Recuerden, 5.6 ohmio nos da azul y negro Y amarillo y azul nos da Vamos a ver Azul y amarillo nos da 1.2 ohmio Miren, azul y amarillo 1.2 ohmio Y negro y amarillo nos da 5.9 ohmio Bueno, el que tenga el menor ohmiaje Sería el secundario Y el de mayor ohmiaje es el primario Y aquí vemos que estos cables nos da 0 Vamos a ver 0.8 ohmio Este es el que nos da menor ohmiaje Así que este sería el secundario Y azul y negro sería el primario Y amarillo y negro Así que vamos a probar A ver qué tal está Lo vamos a hacer con este enchufla Asegúrense de cuando hagan esto De utilizar guantes Recomiendo que cuando estén trabajando con electricidad Utilicen protección Yo no lo estoy haciendo ahora Pero lo tendré pendiente Y recomiendo que lo hagan Así que esto no tiene polaridad Pueden conectar cualquier cable De cualquier color, no importa Azul y negro El otro es lo mismo Pongo el otro Y le voy a poner estos gorros Para que no se queden descubiertos Ustedes cuando lo estén haciendo También háganlo Y miren acá Tengo azul y negro Que estos dos Fueron los que dieron Mayor ohmiaje Claro Y amarillo y negro También dieron mayor ohmiaje Pero voy a utilizar Estos dos Azul y negro Y lo voy a poner En 200 voltios De corriente alterna Y observen acá Vamos a ver el voltaje Que nos arroja Este transformador Lo he comprado En una metalera También Ya que esto sale Súper barato Ahí Bueno Prácticamente El dueño de la metalera Me lo ha regalado Ya que no me lo vendió Si no Me lo dio Ya que a veces voy A comprar cosas Allá Y terminó Dándome esto Fue un regalo Que me hizo Y ahora lo vamos A conectar Y vamos a ver El voltaje Que nos da Y vemos Que nos da 8.2 voltios De corriente Alterna Así que El primario Y el secundario Como lo podemos Identificar El que nos De mayor Homeaje Sería El primario Y el de menor Homeaje El secundario Azul Y negro Y amarillo Y negro Son los cables Que dan Mayor Homeaje Que serían El primario Azul Y rojo Dieron menor Homeaje Así que Ese es El secundario Cuando estábamos Cuando estábamos Midiendo El homeaje Entre azul Y amarillo Ese nos dio 1.2 ohmio Esos cables No se pueden Conectar A 110 En este caso Que es a 110 Ya que Estaría En corto La bobina Pueden conectar Azul Con el negro Y amarillo Con negro Que de igual manera Es el primario También Lo que no pueden Conectar Es azul Con amarillo Y aquí conecto Y veo que amarillo Y negro Nos da 6.9 voltios Recomiendo Que utilicen Amarillo Y negro Más que azul Y negro No es tanto Que afecta Gran cosa Pero azul Y negro Se calienta Más El transformador Cojan El homeaje De la bobina Que esa es Una mejor manera Ya que En este caso Observen acá Le voy Voy a ver El homeaje De los De los cables Amarillo Y me da 1.2 ohmios Y vean Que el cable De este Transformador Es más delgado Miren Es delgado Más delgado Que estos cables Rojos Que están De este lado Miren acá Y aquí Este tiene 88.5 ohmios Rojo 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 con rojo Tiene Mayor Homeaje Y es más Grueso Este es El primario Y el amarillo Es el secundario Así que lo vamos a conectar Para que puedan ver Vuelvo acá Le voy a poner Estos gorros También acá Ya que esto No se puede Quedar Descubierto Le pueden poner Tape Pi o cinta Aislante A estos cables Cuando estén Probando Sus transformadores Recomiendo Utilizar Guantes Y aislar Los cables Cuando Lo estén Haciendo Y si tienen Poca experiencia En esto Recomiendo Que una persona Con experiencia Lo superficie Ya que esto Puede ser Un tanto Peligroso Y lo vamos a poner En 200 voltios De nuevo De corriente Alterna Y lo vamos A conectar Esta decía Que era De 9.5 voltios Y nos da 9.5 voltios En la salida Suscríbete Dale like Y comparte Y hasta el próximo video